¡Y las borrojas! ¡Dénganse! ¿Hay alguien en casa? Hola, ¿cómo están? Hola, curva, ¿cómo estás? Como dijeron que viniera a visitarlos, aquí estoy. ¡Llegaste, papá! ¿Ya te sientes bien? Así es, Krilin. Gracias a ustedes, mis heridas han sanado completamente. ¡Ja, ja, ja! Peleaste muy bien, Gohan. Ahora puedes dejar todo en mis manos. ¿Qué dices? ¡Ay, esta casa no cambia nada, sigue igual! ¡Así es! El orgullo de los Saiyajin hizo despertar a Goku. ¿Será capaz de eliminarlo con ese poder y ese odio abrumador? ¡Suscríbete al canal! Gracias.